¡Échale mariachi! Consentimiento para ti mamá Quiero honrarte porque Dios me dio el honor de salir de ti Que tengo el privilegio de ser tu hijo Por eso quiero honrarte Soy carne, hueso y sangre de tu sangre Eres lo primero que aprendí a decir Mamá, por eso quiero honrarte Madre Porque me amaste antes de verme Y aún sin verme me llamabas lindo Desde el vientre sentía tu cariño Quiero honrarte Porque me amaste antes de verme Y aun sin verme me llamabas lindo Desde el vientre sentía tu cariño Quiero honrarte Madre Soy carne, hueso y sangre de tu sangre Eres lo primero que aprendí a decir Mamá, por eso quiero honrarte Madre Porque me amaste antes de verme Y aun sin verme me llamabas lindo Desde el vientre sentía tu cariño Quiero honrarte Porque me amaste antes de verme Y aun sin verme me llamabas lindo Desde el vientre sentía tu cariño Quiero honrarte Quiero honrar tu amor Tu dedicación Quiero honrar tus besos, tus caricias, tu pasión Honrar tu esfuerzo Por enseñarme a amarte Quiero honrarte Con sentimiento para ti mamá Porque me amaste antes de verme Y aun sin verme me llamabas lindo Desde el vientre sentía tu cariño Quiero honrarte Quiero honrarte Porque me amaste antes de verme Y aun sin verme me llamabas lindo Y aun sin verme me llamabas lindo Desde el vientre sentía tu cariño Quiero honrarte Madre Madre Échale mariachi Para la mejor madre del mundo Para ti mamá Por la mejor madre del mundo Plale